de Hable Como Habla Televisión Digital a esta hora. Bueno, confirmarles de lo más reciente que se está dando aquí en el Poder Judicial para ser exactos aquí en el circuito en materia de corrupción. Hoy es el tercer día consecutivo del juicio oral y público para el exdirector del Seguro Social, el señor Mario Celaya Rojas, quien ha sido traído a este proceso judicial por delitos de malversación de caudales públicos, por cuatro delitos de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Según la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, Mario Celaya Rojas recibió 5.3 millones de lempiras de tres empresas fachadas y otros 4.2 millones de lempiras de líneas de crédito extendidas a favor de las agencias de viajes destinos de éxito, por lo que este día, en el tercer día de juicio oral y público, se evacuará la pericia transaccional, es decir, se expondrá por parte de un perito los ingresos que obtuvo la empresa destinos de éxito por un valor de 4 millones de lempiras que le entregó el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y asimismo, se evacuará la pericia forense, que esta es la que determina la legalidad de las empresas, en este caso destinos de éxito, y las empresas fachada como Subimed y las otras empresas que han sido señaladas en este proceso judicial. Entonces, esto es lo que se desarrolla en este momento, ya está aquí a mis espaldas, en esta audiencia, en esta sala, el señor Mario Celaya Rojas. Como usted bien lo apuntó, también en el Poder Judicial este día, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Rolando Argueta Pérez, fue testigo importante en la audiencia virtual, en el primer ensayo de la primera audiencia virtual que se llevarán a cabo por parte del Poder Judicial. Este día, en conexión con San Pedro Sula y Tegucigalpa, se desarrolló la audiencia virtual en la que se suponía responsable, repito, estar a un ensayo, el delito de robo. Esta audiencia, pues, reflejó que el Poder Judicial está listo para llevar a cabo las audiencias virtuales. Hay seis sedes listas o seis lugares para poder desarrollarlas. En el Instituto Nacional Penitenciario, donde están los reos, todavía no se ha condicionado para poder llevarlas a cabo, pero sí se podrán llevar o trasladar a lugares más cercanos a los privados de libertad que necesiten ser evacuadas sus audiencias a través de estas audiencias virtuales, valga la redundancia de palabras. Tegucigalpa, San Pedro Sula, la CEIBA, la Escuela Judicial aquí mismo en Tegucigalpa son las sedes que tienen listas ya las salas. Para este proyecto piloto que ya se ha iniciado, se han invertido al menos ocho millones de lempiras. Entendemos que para impulsar que funcionen las veinte que se tienen estimadas que sean puestas en función este año, se necesitan al menos cuarenta millones de lempiras, licenciados, compañeros, oyentes y televidentes. Y este es un mecanismo que, según el presidente de la Corte, va a prevenir que se susciten hechos como lo que ocurrió el pasado jueves 13 en el progreso Yoro. Así que el presidente de la Corte este día ha presenciado esta implementación de las audiencias virtuales en el Poder Judicial. Se están utilizando aparatos bastante tecnológicos, licenciado, debo decirlos, y toda esta transmisión para quienes manejan el tema de informática, el manejo de tecnología, serán bajo una transmisión encriptada. Es decir, nadie podrá acceder a estas audiencias virtuales. Así que se mantendrá la secretividad de la misma, la confidencialidad de las audiencias. Así que ya están en vigencia. Entendemos que la próxima semana ya oficialmente se inaugurará una audiencia virtual. Entendemos que será una querella, por lo que hemos conocido. Y, asimismo, este día el presidente ha hecho un llamado porque ha pedido una extensión también de presupuesto. Ha pedido más dinero, 400 millones de lempiras. Solicita el Poder Judicial para desarrollar estas audiencias virtuales. La intención, don Eduardo, compañeros, es que el Poder Judicial se actualice, se modernice para poder poner en práctica estas audiencias virtuales que, según a criterio de jueces, podría solucionar muchas veces el tema de que no se desarrollan las audiencias, producto que el Instituto Nacional Penitenciario no traslada a los reos y con las audiencias virtuales ya no habrá atrasos para la celebración de las mismas. Un paréntesis, todavía el presidente de la Corte ha sido enfático en el Instituto Nacional Penitenciario, en las cárceles, todavía no va a funcionar porque ahí hay bloqueos, pero ya existen mecanismos para poder hablar con empresas de tecnología para que, a través de alguna fibra, se puedan ya establecer ya los distintos mecanismos o instrumentos tecnológicos para desarrollarlas en los centros penitenciarios. Así que, ya están en vigencia las audiencias virtuales y se estrenarán la próxima semana con una audiencia también en Tegucigalpa. Nuestro informe junto, Gerson López, licenciado, si no tiene consultas, yo retorno con ustedes, buenas tardes.